bienvenidos a mi canal cocina tu estilo el día de hoy vamos a preparar un volteado de piña al horno muy rico y fácil de hacer y si eres nuevo por este canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas la receta que estaré subiendo cada semana comenzamos con los ingredientes y la preparación para el caramelo vamos a utilizar una taza de azúcar morena media barra de mantequilla sin sal y 4 cucharadas del jugo de piña que vino en la lata de piña comenzamos derritiendo la mantequilla a fuego medio una vez que esté derretida la mantequilla le agregamos el azúcar y el jugo de piña y movemos muy bien hasta que se forme el caramelo vamos a utilizar un molde desmontable que puedes utilizar el que usted tenga a mano ahora le vamos a agregar el caramelo vamos a utilizar una lata de piña en almíbar y cereza en almíbar ahora le vamos a colocar las rodajas de piña y le vamos colocando de una vez la cereza en el centro ahora vamos a reservar el molde por unos minutos estos son los ingredientes que vamos a utilizar para la masa del volteado de piña 2 tazas y media de harina de trigo por uso 5 huevos una taza de leche entera una taza de azúcar una barra y media de mantequilla sin sal una cucharada de polvo para viñar y levantar el polvo una cucharada de vainilla una frisca de sal y el rumbo que quedó de la lata de piña agregamos en un recipiente la mantequilla y la taza de azúcar y batimos a velocidad media durante 5 minutos ahora le vamos a agregar los huevos y la vainilla y batimos por 2 minutos ahora vamos a cenir la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal y la cenimos muy bien y con la máquina apagada vamos mezclando todo muy bien ahora le vamos a agregar la leche y la mitad del jugo de piña y mezclamos muy bien con la máquina apagada una vez que esté todo disuelto encendemos la batidora por unos segundos ahora vamos a agregar la preparación a nuestro molde simplemente lo movemos aquí arriba para que la piña no se mueva ahora vamos a llevar nuestro molde al horno el horno debe de estar precalentado a 180 grados celsius y lo vamos a dejar durante 40 minutos a una hora una vez que hayan retirado nuestro molde del horno lo vamos a dejar reposar durante 5 minutos para retirarlo del molde le vamos a pasar un cuchillo por todas las orillas y así es que ha quedado nuestro molde de piña bien rico bien sabroso y esta fue mi receta por el día de hoy si les gustó este vídeo denle like, déjenme en sus comentarios, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para más contenido con cocina tu estilo y no te olvides activar la campanita para que reciben las notificaciones que te gustan. ¡Hasta la próxima!